Este sábado, a pesar de estar bajo la influencia de las altas presiones, un frente poco activo rotará el litoral norte durante toda la jornada. Con esta situación se esperan intervalos nubosos con alguna lluvia ocasional en el norte de La Coruña y de Lugo, pero se abrirán claros por el sur a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios notables o con ligeros ascensos de las mínimas. Los vientos serán moderados de componente norte, con intervalos fuertes en la costa atlántica. Repasamos ahora el estado de la mar que espera este sábado. En las Rías Baixas soplará viento del norte con fuerza de 4 a 6, fuerte marejada, buena visibilidad, y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa de la muerte, viento del nordeste con fuerza de 3 a 6, marejada, fuerte marejada, buena visibilidad, y mar de fondo del noroeste con olas por encima de los 2 metros. En la zona de Arteboríbares, viento del nordeste con fuerza de 3 a 5, marejada, fuerte marejada, buena visibilidad, y mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros y medio. Y por último, en la costa Cantábrica, viento del nordeste con fuerza de 3 a 5, marejada, regular visibilidad, y mar de fondo del noroeste con olas de más de 2 metros. Y antes de marchar, es momento para repasar la altura y el horario de las mareas que espera este sábado en algunas de las principales Rías de nuestra comunidad. Rías de nuestra comunidad. Rías de nuestra comunidad. Rías de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.